Puedo preguntar a los nombres de la otra pareja que está allá, al maduro o al mucheque. Están esperando un pará. Ahí sale. A los que me hicieron el puesto, mejor de bajamos a preguntarle al capo. Ya le da todo el hombro. ¿Cuál es el tuyo, hermano? No, de él. ¿Cuál es el, hermano? 44. 44. Mamboquín y el otro. Chazán. Chazán. 44 por abajo. 44. 44. 63- Flint. 45-40. 45-50. 16-50. Gracias.